Convocatoria del Consejo Deliberante, que está trabajando en dos proyectos de ordenanza que tienen mucho que ver con las políticas públicas que estamos desarrollando en materia de niñez, adolescencia y de educación. Nosotros estamos con una agenda vigente, agenda de erradicación del bullying en la ciudad, 2021 y 2022, con este alto fin, algo utópico, pero creemos que es la única mirada que podemos tener, que tiende a cuidar a nuestros niños en su salud integral, en todas estas prácticas de bullying que tanto mal le hace a su autoestima y al forjar su personalidad. Así que bueno, vemos en estas herramientas, que hoy son proyectos de ordenanza y que esperemos que sean ordenanza próximamente, elementos muy válidos para seguir desarrollando nuestra labor desde el Ejecutivo Municipal. A través de un proyecto que realmente era una necesidad puntual que había manifestado el Ejecutivo de tener una ordenanza que empiece a regular todas esas acciones que viene realizando el Ejecutivo. Y bueno, por eso también se le invitó a la licenciada Romina Tarifa, quien hoy es especialista dentro de la provincia de Jujuy. Así que bueno, la tuvimos acá presenciando y explicándonos un poquito más para poder hacer que esa ordenanza se enriquezca y tenga mejores, más que nada, una repercusión bastante importante para niños, niñas y adolescentes que están en la edad dentro de lo que hace un sistema educativo. Para que la comunidad conozca, ¿cuáles serían los puntos más sobresalientes de este proyecto de ordenanza? Primero y lo principal que nos ha manifestado es la visibilización de lo que existe. Esta es una problemática que la debemos abordar entre todos, sea un preceptor, sea un PSG, un personal de servicios, tanto el docente y todos los demás adultos que hacemos a ese bienestar y que debemos generar en ese sentido la defensa de los derechos de niños y niñas y adolescentes que pasen por una cuestión educativa sin una problemática puntual como es el ciberbullying o acoso escolar. Es actualizar las normas legislativas vigentes a las nuevas modalidades que se da dentro de la sociedad. Totalmente, no había todavía, había una ciberbullying, una ordenanza, en este caso va a ser una cuestión de un ciberacoso o acoso escolar, así que bueno, vamos a contemplar todas las problemáticas en esa ordenanza madre, podamos llegar a decirlo, para que el Ejecutivo tenga una cuestión de transitabilidad, de aplicación de políticas públicas mucho más flexibles en ese sentido de capacitación y revalorizar, eso es lo que yo vengo diciendo, el derecho y que nosotros también seamos generadores de ese derecho de los niños y niñas y adolescentes.